Aprenderemos de Lantana velutna es un género de la familia verbenaceae con más de 100 especies, en su mayoría americanas. Comprende 314 especies descritas y de estas, sólo 131 aceptadas. Descripción mide un 1 metro de altura. Hojas opuestas, ovales, dentadas, ásperas. Inflorescencia en corimbos. Existen numerosas variedades según el color de sus flores rojas, amarillas, rojas y amarillas simultáneamente, moradas, azules, blancas, etc. y también teniendo en cuenta su porte. Hojas y frutos estando aún verdes, tóxicos, estando maduros suelen ser devoradas por los pájaros, que son el medio más habitual de propagación en su estado natural. Flores con peculiar y penetrante olor, durante gran parte del año. Planta invasiva en ciertos lugares del mundo. Cultivo. Como las flores son, pequeñas con 5 pétalos y nacen en espiga exigencias, se adaptan a todo tipo de suelos, si son sanos. Resisten muy bien la sequía. Exposición a pleno sol. Viven varios años, pero, en zonas demasiado frías se la cultiva como planta anual. La variedad comercialmente más, importante es la lantana camara, con flores generalmente rojas y amarillas. Poda. Se pueden podar fuertemente, recuperándose con rapidez. Control fitosanitario. Por ser, tóxica, no suele ser devorada por herbívoros ni muy atacada por parásitos o enfermedades. Reproducción, por semillas, usos, la lantana es cultivada fundamentalmente como planta, decorativa, por su rápido crecimiento y sus alegres y abundantes flores de colores durante, gran parte del año. Algunas especies se usan para atraer a las mariposas o para favorecer, a las abejas melíferas. Gracias por ver el video.